Música Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como aquellas cosas que lloran Pasando las murallas hacen realidad Estoy como el amor de ayer Estoy mirando como aquellas cosas que lloran Solo desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, lo que amaré Estoy mirando como aquellas cosas que lloran Pasando las murallas hacen realidad Pasando las murallas hacen realidad Estoy mirando como aquellas cosas que lloran Estoy mirando como el amor de ayer Estoy mirando como aquellas cosas que lloran Stopparecer, desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como a aquellas viejas y covejas Pasando la muralla, estás en realidad Estoy con la muralla, estoy con la muralla Desaparecer, desaparecer Desaparecer, 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 desaparecer Desaparecer, 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 desaparecer